Es un honor que me hayan pedido que a nombre de todas las asociaciones civiles agradezca primeramente al presidente municipal porque en sus antepasados también colaboró en asociaciones civiles antes de ser político y a estacionómetros. Allá están todos los colaboradores de estacionómetros a los que muchas veces les sacamos la vuelta, no sé yo, a los que muchas veces, a veces, no queremos verlos cerca de nuestros carros, pero gracias porque hacen su trabajo y porque ese trabajo repercute en las asociaciones civiles. Es impactante ver que el ideal de vida, cuando no coincide con la realidad, tenemos un problema y ese problema cada asociación lo quiere resolver desde su perspectiva. Y cada asociación se digna en trabajar por ese nivel de equidad, de elevar a todos al mismo nivel porque algunos no han sido dotados de algo. Felicidades a todos los que laboran en las asociaciones civiles, sigan trabajando y ojalá permee en todos los jóvenes que están allá en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, porque este trabajo a veces es remunerado, pero en muy bajo nivel que en las empresas. Ojalá existan consejos como estacionómetros que desgraciadamente son difamados. Ahorita nos dijeron que están Coparmex, Canacintra, Canaco, en el consejo. No puede ser distorsionado el objeto de ayudar, aunque nos difamen o aunque los difamen. Felicidades por su labor a todos los colaboradores de estacionómetros y a nombre de las organizaciones civiles les agradecemos al presidente municipal y a estacionómetros y gracias por todo el apoyo que ustedes brindan a todas las familias o usuarios o beneficiarios de sus propias necesidades. Muchas gracias. Gracias. El contador público Daniel Torres Chávez a sus plámetros. Ahorita, hace rato omití reconocer la labor de los colaboradores aquí de Parquímetros, Amaluli Gómez, que es mi brazo derecho ahí en estacionómetros, y les preguntaba ahorita, pasé a saludar a todos y a cada uno de ellos, y les preguntaba cuántas infracciones hicieron hoy, y me dijeron mil quinientas, y dije pero cada uno, eh, cada uno. Entre todos no se vale. No, la verdad que, este, no, no se trata de infraccionar, no es la función de estacionómetros infraccionar, la función de la sociedad, de los ciudadanos, es poner el pesito en el estacionómetro, y gracias a ese peso es posible que nosotros apoyemos a las asociaciones civiles, y en turno ustedes apoyan a la sociedad misma. Esta bonita tarde de este día, la verdad me siento muy honrado de estar con ustedes aquí, y poder, de alguna manera, junto con ustedes, buscar el bien común de la sociedad. Enhorabuena, buenas noches. Gracias, bien, escuchamos el mensaje del presidente municipal de Delicias, contador público Jaime Beltrán del Río. Muchas gracias, con el permiso del honorable presidium, con el permiso también del público que hoy nos acompaña, gente de bien, gente que dedica mucho de su tiempo para buscar el bien de los demás. Es un acto protocolario importante para los delicienses, porque nos indica que una vida sin servicio es una vida sin sentido. Y les quiero comentar que efectivamente, desde hace muchos años, desde que llegué a Delicias, siempre he formado parte de organizaciones de la sociedad civil, en las que me ha tocado coadyuvar de manera voluntaria en resolver algunas de las necesidades de nuestros semejantes delicienses. Pero nunca he tenido una oportunidad más grande para servir que en la política. La política, en su estricta aplicación, que busca todo lo concerniente, precisamente al ciudadano, a la convivencia de ese contrato social que hemos hecho para vivir en comunidad en este municipio que es la célula más pequeña de la organización de los ciudadanos de esta República Mexicana y de esta entidad federativa. El incorporarse a una responsabilidad tan importante como la que hoy tengo yo para mi honra y que busco dar todo lo que puedo en beneficio de la ciudadanía, hoy me siento muy contento de ver tanta gente que se dedica al servicio. y que a pesar de que algunos lo hacen como parte de su labor cotidiana a través de su remuneración, lo hacen de verdad con una gran vocación. El servicio es lo que ha caracterizado a este municipio como un municipio de rápido crecimiento. Un municipio que en sus 83 y que en abril tendremos 84 años ha crecido de una manera bien importante no solo en el número de sus habitantes, sino buscando la calidad de vida y la solidaridad para los que menos tienen, los que más necesitan. Hoy estamos haciendo una entrega simbólica de 3 millones 200 mil pesos a organizaciones de la sociedad civil que lo usan para su gasto operativo, pero que nos ayudan mucho a las autoridades de este municipio a solventar necesidades de la ciudadanía, problemas de la ciudadanía y cuestiones que nos hagan vivir con más dignidad. Quiero agradecerles todos estos tres años que he estado acompañado de ustedes. Quiero comentarles que desde que inicié esta administración, desde antes inclusive, desde que andamos en la oferta de gobierno, hicimos un compromiso escrito. Esto no es el único apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos cantidades importantísimas que superan los 20 millones de pesos por año de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, sociedades de padres, escuelas, organizaciones también que no forman parte todavía organizada, pero que están trabajando, están buscando precisamente incorporarse a esa red de sociedades de la sociedad civil que tanto ayudan a nuestro municipio de Delicias. Yo quiero felicitar ampliamente a los miembros del consejo, del consejo de parquímetros, a su presidente, el licenciado Daniel Torres Chávez, a Malú y Gómez, su directora, porque sé que lo hacen de manera eficiente, porque sé que hacen su trabajo de manera responsable. Yo creo que a nadie, a nadie nos duele dar un peso, una moneda de cinco pesos para el estacionamiento. y claro, en ocasiones, pues, se nos va el tiempo y sale alguna sanción, pero ustedes, todos los ciudadanos de Delicias, quiero que estén tranquilos, porque ese recurso de este consejo, de este organismo descentralizado del municipio, ese recurso va para bien de Delicias y seguramente seguirá bien administrado, porque en Delicias es una ciudad joven, está precisamente abierta al bien común. Yo agradezco, pues, la oportunidad que he tenido de servirles a ustedes y nunca, nunca es tarde para empezar a hacer el bien a los demás cuando uno puede. Lo solicito a todos los que hoy han recibido simbólicamente este apoyo, pero también exhorto a toda la gente que hoy está aquí que no cejemos en nuestro empeño de tener un Delicias mejor, un Delicias más solidario y un Delicias generoso y que dejemos de lado la mezquindad. De verdad, como se establece en el lema de los rotarios, rotarismo donde también me empecé a formar, se beneficia más el que mejor sirve. Hay que entregarse y hay que disfrutar del placer de servir. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias. 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 Gracias.